Hola, Alejandro. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te digo? Bien, chévere. ¿Cómo estás, Margarita? Bueno, bien dentro del contexto en el que estamos viviendo. Bien porque, bueno, tenemos hoy clima y recursos naturales muy interesantes, pero, por supuesto, dentro de todos los problemas que aquejan a Venezuela y al mundo en general, y por supuesto los problemas particulares que tenemos hoy en día. Pero bien de salud, y espero que tú también. Sí, ahí vamos, afrontando esta situación, tan es así que hacemos uso de esta tecnología para hacer lo que nos gusta, reflexionar sobre el derecho y lo que está pasando con todo esto. Y, bueno, permíteme primero agradecerte que hayas aceptado esta invitación a conversar sobre lo que tanto nos gusta, que es derecho, y en el caso tuyo, derecho administrativo, que tú tienes ya unos cuantos años estudiándolo, pero con la intención de promoverlo y de enseñarlo, ¿no? Cuéntanos tus reflexiones como estudioso y también profesor en derecho administrativo y los retos que con esta situación enfrentamos. Sí, efectivamente, creo que el derecho en general y el derecho administrativo en particular es una pasión para quienes nos gusta estudiarlo y promover, como dices tú mismo, el conocimiento. Y por eso, bueno, por eso hemos adelantado desde hace mucho tiempo fórmulas de promoción y además hemos profundizado en el estudio y en la enseñanza, a su vez, del derecho administrativo, tratando de profundizar en las reflexiones, pero a su vez dejando algo a los estudiantes que creo que es un buen momento para eso, ¿no? Sobre todo en la actualidad cuando se discute mucho si es importante o no la carrera del abogado y, por supuesto, las reflexiones sobre el derecho. Yo, para generar una conclusión a priori, yo creo que es el momento fundamental incluso de seguir estudiando y seguir profundizando en el estudio del derecho. Y efectivamente el derecho administrativo. Derecho administrativo que tradicionalmente, incluso cuando estudiábamos en las carreras de pregrado hace unos 20, 25 años, no era precisamente el derecho más tradicional, o, mejor dicho, el derecho más popular, sino era una suerte de una asignatura que muchas personas le huían en un momento determinado. Pero hoy en día creo que ha cambiado un poco porque le ha permitido que la gente entienda que es importante y útil conocer el derecho administrativo por su practicidad y por su involucramiento hacia todos los escenarios de la vida pública y la vida ciudadana. Es importante tenerlo claro, ¿no? Mira, háblanos sobre la concepción, la idea del derecho administrativo en esta era de transformación digital y date cuenta cómo en este mismo momento que estamos compartiendo a distancia, pero igualito puede ser Caracas, Margarita, pero puede ser Buenos Aires, puede ser Madrid, con respecto a lo que es la función pública. ¿Cómo se ve afectada la responsabilidad incluso del Estado? ¿Ya tú vas a poder confirmar, vas a celebrar sesiones, digamos, de un organismo público a través de esta vía? Así es, así es. De hecho, creo que esa es una de las vertientes de las novedades en lo que respecta a la reflexión del derecho administrativo actual. Pero hay muchas otras, ¿no? Hay muchas otras y sería bueno rápidamente hablar un poco de ello. Uno es el replanteamiento de ciertos conceptos, o mejor dicho, la interpretación de algunos conceptos clásicos del derecho administrativo, que creo que las personas, muchos de ellos, no han entendido hacia dónde va el derecho administrativo y cuál sería la noción. La primera noción es que deberían desmontarse algunas apreciaciones del derecho administrativo, como por ejemplo, que se decía tradicionalmente que el derecho administrativo era el derecho de los privilegios, de la administración, el derecho de la administración, propiamente dicho, y el derecho que consagra una suerte de prerrogativas para un ente público. Hoy en día hay que tener muy claro que esa no es la visión del derecho administrativo. Desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que todavía seguimos pensando o interpretando nociones desfasadas. Hoy en día está centrado en el ciudadano. Lo importante para el derecho administrativo es el ciudadano, y lo importante para el derecho administrativo es un concepto de derecho constitucional, por supuesto, pero que nos sirve para interpretar todo aguas abajo la noción del derecho administrativo, el tema de la dignidad del ser humano. El derecho y las instituciones públicas están allí para garantizar la dignidad del ser humano en lo que respecta a la concepción integral de la dignidad del ser humano. Y hacia allá es donde debe ir encaminado el accionar de la administración pública, de la función pública, a garantizar ese elemento trascendental del ser humano. Y con esto te doy la palabra. Fíjate, mucho se ha hablado del interés público, del interés general, que es lo que preserva las instituciones públicas y en definitiva el derecho administrativo. Pero hay que saber en qué consiste el interés general. El interés general efectivamente es una noción fundamental del derecho administrativo, pero el interés general está basado en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hacia allá es donde apunta el interés general. Y por eso es que la administración pública debe preservar esa noción. Ahora... Hay un tema interesante, porque date cuenta que si bien tomamos en cuenta el punto de vista ciudadano, del ciudadano, de la persona, del ser humano, el mundo cada vez es más pequeño. Entonces podemos hablar incluso de una ciudadanía digital. Esto mismo que estamos nosotros viviendo con ocasión a la pandemia coronavirus, que vemos que se están tomando decisiones, cada uno de los estados, por supuesto, su realidad puede ser distinta respecto de situación geográfica, pero a través de varias medidas vamos a tratar de abordar una pandemia que es global. O sea, lo que está pasando en un lado no es muy distinto a otro. Por supuesto, cambiará, pero la enfermedad es la misma. Entonces, el ciudadano global amerita también una administración pública que entienda que no está aislada a lo que le pasa al mundo. Y ahí es donde está la transparencia. Tenemos que tener el derecho y la función pública que tiene la obligación de ser lo más transparente que se pueda. Fíjate, has tocado un punto trascendental y era parte de hacia dónde nos llevaba la reflexión inicial. Que es que desde hace mucho tiempo ya estamos discutiendo a nivel internacional, en los foros internacionales de derecho administrativo, una noción que se ha dado por denominar el derecho administrativo global. ¿Por qué? Tradicionalmente entendemos como el concepto de derecho administrativo que el derecho administrativo es una rama del derecho público interno, o sea, de los estados, que permitía regular la relación entre la administración pública y los ciudadanos y también entre administraciones públicas. Pero hoy en día el derecho administrativo escapa de esa concepción tan rígida y tan cercada de lo que debe entenderse del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque como tú bien lo planteabas, hay elementos, hay fenómenos, hay situaciones que trascienden la respuesta incluso de los propios estados y las propias administraciones. Y hoy en día hay organismos, incluso públicos y también privados, de corte internacional, de corte supranacional, que determinan situaciones que además son casi que obligatorias en un momento determinado para influir en las situaciones jurídicas de las personas en particular y también de los estados en general. Y eso se le ha dado por denominarse el derecho administrativo global. Hay administraciones globales para atender asuntos globales. Y un ejemplo de ello es precisamente lo que estamos viviendo en la actualidad con la pandemia. Ya tú lo adelantabas. Tenemos una situación que es similar que ocurre en todas partes del mundo. Hay una enfermedad, la enfermedad es la misma, por supuesto, tiene algunas características particulares en función del contexto geográfico físico en donde se desarrolla, pero evidentemente es la misma enfermedad. Y como es la misma enfermedad, debería tener respuestas globales. Y un organismo de corte global hoy en día es precisamente la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud genera directrices que aun cuando se puede decir, oye, no son obligatorias desde el punto de vista estrictamente legal, porque no es derecho rígido, no es derecho duro, se ha denominado que esas directrices se denominan derechos blandos, soft law. Y en consecuencia son recomendaciones y recomendaciones que deben aplicar todos los estados y todos los ciudadanos al final. En consecuencia se dice que es una organización global, que es una organización similar a una organización de administración pública local, pero de corte internacional y que además genera directrices para que sean cumplidas en todos los estados. Y como este, como ese organismo, podemos tener ejemplos múltiples en la vida diaria hoy en día, pero por supuesto, esta pandemia, aparte del aspecto negativo que genera la enfermedad y la afectación que tiene para los ciudadanos en el mundo, nos sirve para explicar algo que ya veníamos adelantando y era el tema del derecho administrativo global. Derecho administrativo importante, y con esto concluyo para darte la palabra, que se basa sobre principios. Esto es importante. Ya no solo debemos estudiar las normas, las leyes internas, la ley de procedimientos administrativos venezolanas, la ley del contencioso administrativo, sino lo más importante es que sigamos pensando y reflexionando sobre los principios de esa asignatura y de esa rama del derecho. Si nosotros entendemos los principios, podemos hablar incluso en la misma sintonía con otros académicos, abogados, que puedan interactuar en otra esfera del mundo, porque es muy probable que esos principios sean principios similares que se apliquen en una geografía determinada u otra. Entonces es importante seguir reflexionando y sobre todo sobre la base de los principios. Los principios del derecho administrativo son, se pueden decir que en líneas generales, por supuesto, y en un 80, un 90%, son casi que los mismos principios del derecho administrativo en Iberoamérica, por ejemplo, con respecto a Venezuela. Y sobre esa base es muy interesante porque hablamos en el mismo idioma y nos entendemos en definitiva. Claro, excelente, porque, mira, ahí es donde entra también otra rama, que es la de argumentación, la de interpretación, porque ya cuando estamos hablando en temas de principio, y por supuesto hay unos grandes choques de ideas con respecto a eso, porque entonces todo lo puedes manipular, porque cualquier interpretación manipulativa de los principios puede dar para justificar cualquier actuación. Entonces vemos cómo tampoco es fácil y la importancia de, a los nuevos profesionales, de meterles mucho lo que es la intención y la idea desde el estudio de argumentación jurídica e interpretación jurídica. Es correcto, es correcto. No, no es fácil, pero hay que ir avanzando en ese sentido porque hay que pensar más allá, hay que ser crítico, más allá de seguir revisando pragmáticamente legislaciones locales. Así es. ¿Te acuerdas que hablamos hace un tiempito sobre la primera de las entrevistas y la conversación que tuve con José Gregorio, nuestro gran amigo, ¿no? José Gregorio. Por eso es que este programa o este emprendimiento, por llamarlo así, esta intención se llama Estado del Derecho. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es el Estado del Derecho Administrativo, no solamente del contexto Venezuela, sino global, y cuáles serían tus recomendaciones y los temas que deberíamos estudiar? Sí. Bueno, en primer lugar, me acabas de recordar algo y debo felicitarte en público porque estos espacios me parecen fenomenales, me parecen brillantes y creo que deben seguir adelante y profundizarse. Y efectivamente, tuve la oportunidad de ver la entrevista con José Gregorio y me parece que estuvo genial. Además, muy digerible y eso es importante para que las personas puedan entender muy sencillamente qué es lo que se está viviendo y algunas instituciones. En lo que respecta al Estado del Derecho, no hay mejor aproximación para analizarlo que nada más desde el título que le has colocado. Me parece brillante. Creo que el derecho en el mundo está experimentando ciertas transformaciones. Ya lo habíamos adelantado con la visión actual del derecho administrativo, desde el punto de vista del derecho global, desde el punto de vista del análisis de los principios, desde el punto de vista de la revisión de los conceptos, de la prerrogativa, de los privilegios, del interés general. Es importante tenerlo claro. En el caso venezolano, por ejemplo, bueno, tenemos un contexto muy hostil que hace que no se pueda analizar a ciencia cierta si las instituciones funcionan o no desde el punto de vista objetivo, porque hay elementos que se incorporan, que no permiten, que les generan ruido y no permiten analizarlo. Pero el caso fundamental, por ejemplo, venezolano, sobre todo en el plano del derecho administrativo, es la falta de posibilidad de la garantía del derecho administrativo. Se dice que para que exista un derecho administrativo debe existir un contencioso administrativo que garantiza que esas instituciones funcionen y al final que garantice, por supuesto, los derechos de los ciudadanos. Si no existen unos tribunales contenciosos administrativos con imparcialidad, objetividad, capacidad, formación de los ECE, bueno, evidentemente que hay una distorsión en la ejecución de esa rama del derecho y las consecuencias no serán las más favorables. En el plano internacional, te repito, se están discutiendo muchas cosas. Fundamentalmente el derecho administrativo global, el control jurisdiccional de las actuaciones de ese derecho administrativo global a través de tribunales arbitrales y otras instituciones. Y otra situación interesante que es que el derecho administrativo, esto por supuesto es un concepto de avanzada, que ya no solo es ver una regulación entre la administración pública y los particulares, entre las administraciones, sino el derecho administrativo sirve incluso para definir políticas públicas, para generar situaciones que le permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y dentro de ese contexto de la mejoramiento, mejor dicho, de las políticas públicas, no solamente es la administración pública que determina esas políticas, sino que es importante, y esto sí es el paso adelante que deberíamos ya estar pensando, es importante la participación del sector privado en la generación de esas políticas públicas. No hablo de participación, del concepto demagógico de participación y del pueblo, sino de la participación calificada, técnica, para la definición de políticas públicas, las economías colaborativas, la integración del sector público en el sector privado, y hacia allá es donde avanza el derecho administrativo. Ya te repito, no solamente la visión rígida de la administración pública, la potestad del imperio, la determinación de... No, hay que generar mecanismos de participación para definir políticas públicas hacia los ciudadanos. Como comprenderás, esto es un tema que pudiéramos estar aquí horas y horas hablando e invitando a muchísimas personas a participar, es más, lo vamos a hacer más adelante en una charla usando estas herramientas, ¿no? Pero yo me puse como meta tratar y no he podido bajar o ceñirme a los 10 minutos, ¿no? Entonces ha sido imposible. Todas las conversaciones, unas son más interesantes que las otras y totalmente, de verdad, invitan a hablar más. Pero sí, antes de cerrar, antes de cerrar, me gustaría que invitaras, postularas a tres profesores que te gustaría escuchar sus reflexiones en esta plataforma, en este conversatorio. Bueno, dentro del contexto del derecho administrativo en el que normalmente me desenvuelvo, yo creo que, y no sé si lo he visto en alguna oportunidad contigo, pero creo que al profesor Alan Bruber Carías creo que es importante invitarlo, que además está ya dentro de las nuevas tecnologías y disfrutaría mucho una conversación de este tipo. Sí, el otro evidentemente es José Araujo Juárez, que también por esta vía nos pudiéramos comunicar, y bueno, además porque los pongo como pilares vivos del derecho administrativo venezolano, que pudieran, que incluso continúan aportando día a día para el enriquecimiento del mismo, aunque no se encuentren físicamente en el país. Y bueno, se me ocurre al profesor Víctor Hernández Mendible también para que participe en una conversación bilateral o multilateral concebida como que podamos generar una discusión bien interesante, reunidos todos los que pensamos de alguna forma en el derecho. Podemos pensar en un formato interesante, podemos hacer un formato interesante de grupos no muy grandes para que no se disperse en los temas, tener un temita, digamos, ya elaborado y en un contexto, un formato muy corto, muy dinámico, podamos atomacar un tema y, digamos, analizarlo desde varios puntos de vista. Te parece magnífico, ya sé que cuentas conmigo para eso. Alejandro, muchísimas gracias, de verdad, por atendernos, estamos en contacto y esta es tu casa. Gracias, gracias, Roberto. Y bueno, seguimos en contacto. Ya sabes que cuentas conmigo para esta actividad y cualquier otra actividad vinculada al derecho en general. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.